Estamos meditando en el Espíritu Santo a partir de Pentecostés y leemos hoy en Juan capítulo 16 y el versículo 12 aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando el Espíritu de verdad venga os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque lo que os dé a conocer lo recibirá de mí todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que lo que os dé a conocer lo recibirá de mí. La importancia de la obra del Espíritu Podemos afirmar enfáticamente que sin la obra del Espíritu Santo no hubiese habido evangelio ni fe ni iglesia ni cristianismo en el mundo. Cristo dejó su causa en manos de sus discípulos les hizo responsables de llevar el evangelio a todas las naciones pero qué clase de testigos podrían ser cuando a todas luces no fueron muy buenos alumnos. Le entendían mal no comprendían el significado de sus enseñanzas y esto lo vemos repetido una y otra vez durante aquellos tres años. Podría esperarse algo mejor de ellos después de su partida podríamos haber afirmado con toda seguridad que ellos mezclarían sus doctrinas con otros conceptos cerrados y que el mensaje que comunicaran no fuera para nada el que Jesús les encomendó. Pero tranquilos esta afirmación está completamente equivocada porque porque Jesús les envió el Espíritu Santo para enseñarles toda la verdad para recordarle todo lo que él les había enseñado y para revelarles muchas más cosas que hasta ese momento ellos no habían podido recibir y comprender. Nuestro Señor siempre se cuidaba de darle a sus discípulos la cantidad apropiada de verdad en el mejor momento. Esto es siempre la característica de un gran maestro. El Espíritu Santo es nuestro maestro hoy y sigue el mismo principio. Nos enseña las verdades que debemos saber cuándo las necesitamos y cuándo estamos listos para recibirlas. Cuando se compara Juan capítulo 14 versículo 26 por ejemplo con Juan 16 13. Os lo voy a leer dice más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, os las explicará y os recordará todo lo que yo os he dicho con el que hemos leído hoy. Versículo 13 cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Al comparar estos versículos, vemos que Dios proveyó una maravillosa manera para que se escribieran las escrituras del Nuevo Testamento. A los discípulos el Espíritu les haría recordar lo que Jesús les había enseñado. Los cuatro evangelios se componen de dichas enseñanzas. El Espíritu también les guiaría a toda verdad y esto resultaría en las epístolas. Os hará saber las cosas que habrán de venir. Se refiere a las escrituras proféticas, especialmente el libro de Apocalipsis. Es esencial que veamos que el Espíritu de Dios nunca obra aparte de Jesucristo o de la palabra de Dios. Él dará testimonio acerca de mí, dijo Jesús en Juan 15, 26. Él me glorificará. Hemos leído en Juan 16, 14. ¿Por qué afirmamos que sin el Espíritu Santo no habría evangelio ni cristianos? Pues precisamente porque el Espíritu Santo convence de pecado. En Hechos capítulo 8 y el versículo 29 leemos. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe y le oyó que leía el profeta Isaías. ¿Entiendes lo que lees? Le dijo. ¿Cómo podré entenderlo si alguien no me lo explica? Y tenemos la historia del eunuco al cual Felipe, en base a Isaías 53, le predica el evangelio y le lleva a los pies de Jesucristo para bautizarle. Y luego es quitado de allí. El verso 29 vemos como el Espíritu Santo manda a Felipe y aquí en el 39 le vemos haciendo milagros. Salieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Felipe apareció en Azoto y de camino anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Ya expliqué ayer que el libro de Hechos es un libro bisagra. La obra del Espíritu Santo está moviéndose, pasando del Antiguo Testamento a las experiencias del Nuevo Testamento. Ese Espíritu Santo que había habitado temporalmente en las vidas de algunos profetas y algunos reyes y algunos hombres muy señalados, pero que luego les dejaba. Ahora habita continuamente en el corazón de cada creyente que le recibe. El Espíritu Santo hace milagros extraordinarios como el de arrebatar a Felipe y sacarle de aquel lugar para que este hombre se transforme luego en un testigo que llevaría probablemente a su nación, a los pies de Jesucristo. En Etiopía hoy hay creyentes, iglesias que se dicen descendientes del testimonio y el fruto del ministerio de este eunuco. El Espíritu Santo hace milagros. El Espíritu Santo llama al servicio. Capítulo 13 de Hechos, versículo 2, dice que había maestros y profetas en la iglesia de Antioquía. Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio de Sirene, Manaem, que se había criado junto con Herodes en Tetarca. Y Saulo, estando sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado. Y aquí tenemos al Espíritu Santo obrando, llamando de una manera especial, manifestándose también en un momento extraordinario. El Espíritu Santo sigue haciéndolo. Obrar del Espíritu Santo, capacitándoles y llamándoles al ministerio. Y la iglesia se involucra, apoya y respalda, recibiendo del Espíritu Santo la dirección de Dios. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos dirá, escribiendo allí en el versículo 26, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, para que oremos como conviene, pues no sabemos. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto se refiere probablemente a expresiones al interior de la Trinidad que no pueden articularse en palabras, pero que hace llamados profundos por el bienestar de cada creyente. Esta obra del Espíritu Santo va paralela a la obra de intercesión del Señor Jesús como sumo sacerdote a favor de los creyentes. Y el libro de Hebreos da testimonio de esto en el capítulo 7, versículos 24 al 26. El Espíritu Santo, a partir de Pentecostés, fue enviado a nuestros corazones para que sea real en cada uno de nosotros. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo toma posesión de una persona? En primer lugar, se ilumina la vida. El conocimiento de Dios viene a la mente para discernir con claridad la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios? ¿Qué significa la vida? ¿Dónde está el deber? Algo de la sabiduría de Dios y la luz de Dios ha llegado a nuestra vida, a nuestro corazón. En segundo lugar, se fortifica la vida. El conocimiento sin poder es algo frustrante, pero el Espíritu no solo da conocimiento para saber qué es lo correcto, sino también fuerza y poder para llevarlo a cabo. El Espíritu nos proporciona una triunfante adecuación, capacitación para vivir la vida bien. Y finalmente, se purifica la vida. Con la presencia del Espíritu Santo se inauguró una vida de alabanza, de compromiso, de participación, de amor, de libertad y de trabajo. Trabajo en el ministerio, trabajo misionero de creyentes organizados en la iglesia que bajo la influencia del Espíritu de Cristo llevan a cabo su obra aquí en la tierra. Oh, cuánta bendición hemos recibido a partir de Pentecostés. Padre amado, gracias te damos en esta mañana otra vez. Nuestros corazones rebosan gratitud en este tema tan precioso del Espíritu Santo, tan práctico también, tan útil y necesario. Necesitamos, Señor, ser más sensibles y estar más dispuestos a que el Espíritu Santo ilumine nuestra vida, fortifique nuestra vida y purifique nuestras vidas para tu gloria. Hazlo hoy, en tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana, miércoles, porque regresaremos otra vez al libro de Job. Manteneos bendecibles. ¡Gracias!